¿Qué tal? Buenas noches. Acá me encuentro con mi mamá y con Chentía. Hoy vamos a convivir un poco con la Chenta, ya que la Chenta ahorita está solita con su papá. ¿Va Chenta? Y pues compramos un litro y golosinas. Acá vamos a platicar con la Chenta y con mi mamá. Dirán que porque estamos tomando coca de noche, pero son a las 5. Y ahorita todavía se vale. Entonces, ¿cómo está Toto? Muy bien, porque ya sabía que estoy bien. ¿Y vos Chenta? No, estoy bien, feliz. ¿Estás feliz? Sí. Estoy bueno, Chenta. Estoy feliz, sí. Bueno, ¿y qué hicieron el día de hoy? Tortear, trabajar. ¿Y vos Chenta? Igual. ¿Qué más Chenta? Mi amor. ¿Y el mamá la comiste? Sí, yo usé mi carne, mi amor. Ah, bueno. Mi mamá a mí tiene sueño. Porque mi mamá estaba descansando. Miren, la agarré distraída con el dedo en el oído. Un animal tenía. No mal. Vaya, mi mamá estaba descansando, viendo videos, porque hoy se cansó. Ahora la Chenta estaba ahí hablando con mi hermana, la Polonia estaba ahí. Entonces yo la miré y le dije, Chenta, vení. Ah, sí. Y entonces, cabal se vino a la Chenta. Ahorita te voy a dar tu agua, Chenta. En la Chenta. Ahorita te voy a dar mi mamá un poco. No vas a botar, Chenta. No, ya te jodiste. Ya no va a haber pavos. Y aquí está una subalucina de mi mamá. Este. Ahí que comen. Ahí vino Tono también. Ahorita Tono, una subalucina. ¿Quieres una subalucina? Gracias. ¿Tienes? ¿Quieres botar? Sí. Y. Llegó Tono, mucha. Este. Ahí voy a grabar a mi mamá. Que esté comiendo con ochenta. Ya después, pues voy a platicar con ellos. Ya que. Bueno, yo también voy a comer un palito de papa. Papacito. Papacito. Esto es bien suave. Sí. Sí, es bien rico. A ver si en su país lo venden. Pero. Acá es bien rico. Miren, así son. Este, son palitos de papa. Con salsa ketchup. Un palito de papa. Ya le digo papacito. Ah, bueno. Me gusta. Me gusta. El nacho también es bien rico. Yo lo he comido con tortilla y sabe bien delicioso. No, es así es. No, ayer era en la mañana. ¿En la mañana? Ah, sí. Ayer fue esa pica. Ayer que fue jueves, va. Sí. Yo no estuve, fue a estudiar. Ah, sí. Sí. No hay ninguno. No hay ninguno. Todo se acuerda en la vida. A la iglesia, yo me quedé sola y como ya no salí. Y solo ella me hizo compañía para desayunar. De por sí, mi mamá y la chenta pues se entienden bien. Ya vieron ustedes que estaban hablando sobre el guacamole y yo ni idea. Pero eso fue su desayuno. Chenta se mantiene acá todo el día con mi mamá. Hace compañía y... Así es porque mis nietas van a la escuela. Todos. Salen a las diez y media. Tienen la hora de la una o a dos y media. Hasta todas esas horas yo me quedé sin media. No, no, no. Solo Vicente está conmigo. ¿Andas feliz, Chenta? Sí. ¿Por qué, Chenta? Sí, feliz. Porque sí, dice. Tienes que tener un motivo por el cual estás feliz. Porque sí, feliz. ¿Estás feliz como una lombriz? Bien. A buena ochenta. ¿Y cómo te ha ido esta última semana? Bien, todo el día, la semana, todo el día. Bien, Chenta. Está buena, Chenta, que te haya ido bien. Todas las veces, todas las veces me quedamos de... ... de semana, mañana, la tarde, la tarde, la tabacita y me pongo a comer. La tabacita no, dice. Se comía a Tomasa y se comía. ¿Te pregunta a la Tomasa si te pones triste? No. Sí. Fue triste. Ajá. Felicia, ¿verdad? Estás triste y estás feliz. Felicia. ¿Y por qué estás triste? Estás triste, hoy o no. Felicia. Ah, ese día. Ajá, feliz y hoy o no fue una buena policía. Felicia. Está buena, Chenta. Sí. Felicia. ¿Y usted, mamá? ¿Qué ha hecho en esta semana? ¿No ha ido al culto? Ya no. Ya no. Solo fui agitada. ¿Qué digo al culto? No me agarro cachudo. Sí, mamá. Ya me agarro cachudo. Sí, fue porque, como estaba comentando yo en otro video también, que yo estudio y solo tengo dos, vamos a ver, dos días para estarme acá. Digamos que cuatro con el sábado y el domingo. No, ¿qué día fue al culto? No recuerdo, pero esta semana fue. No fue. Sí, porque yo los lunes fui a estudiar. Martes en el día. Hoy lo fui. No sé. Miércoles. No me sentía bien. Me agarro un dolor en la rodilla. Me llevé dos días, tomé unas pastillas, pero no me... Me alivia, pero solo una sola en la mañana. Sí, pues, porque como la pastilla hace su efecto. Así es. Y entonces... Antes me dejo caminar para venir, porque yo mejor dije que Dios perdón me das. Y el día de hoy no fui a la niña oración, pero primeramente Dios. Ya se me calma el dolor. Sigo yendo a la iglesia. Sí, pues, porque sus huesos ya están desde... Así como se dice. Ya... No, es un dolor. Un dolor. Como se dice, me resbalé, caí, no sé por qué. Me caí en casa, me lluvió. Y no he hecho la culpa el... El dolor, pero... Primero día, segundo día, no tengo dolor. Tercer día, hasta el cuarto, no he hecho la culpa el dolor. Y... No sé. Sigo hasta el mañana. Tengo que ir a la emergencia, porque ya sé que el doctor va a ver y me va a respetar unas pastillas. Sí, pues, por la edad de hoy. Sí, pues, por esa enfermedad hay sin fin. Sí, un día no viene un día pierde, ya viene catarro, ya viene tos. No sé, el dolor de huesos. No solo de adultos, también lo mismo pasa así. Sí. Entonces, tenemos que aceptar, no hay paradigma. Sí. Y todos los días, que más o menos, si Dios nos deja, Dios nos desampara, pero siempre, ¿verdad? No le dejamos la carga toda ahí, no tenemos que buscar el miedo, conocerse a mí. Por lo cual, ¿verdad? Si uno está en la casa, uno viene quejando, dice, no estoy mal, no estoy mal. Como yo digo, ¿verdad? A veces mis hijos me dicen, yo mamá, mamá, sí, mi hijo, ustedes están mal en mí. Pero Dios ha dejado sus rodillas, arrodillarse primero, ¿verdad? Porque es el único que tenemos nosotros que ocurriendo, es que no es hablar, que dile a Dios, que no es nuestra necesidad, nuestro dolor, y no es para donde nos cura, es decirle a Dios cada día. Ya le hacen todo el nuevo y lo mal, porque así es. Sí, así es, pues. Hay que luchar día a día, pues, ¿por qué? Sí, es que, pues, en uno está luchar y ser mejor día a día, pues. Porque enfermedad igual va a haber siempre. Sí, y yo aprendí eso, pues, con mi padrina. Y a veces le decía, ay, a mí me duele. Es que vos lo manejas en tu mente y decís, estás enferma, estás enferma, estás enferma. Y por eso nunca se te quita, dicele. Entonces, es cuestión de uno y no estar aferrándose a eso de que estoy enferma, sino decir lo contrario, pues, y decir estoy bien, aunque no, pues. Sí, yo siempre estoy así, mi hijo. También bendecido, Dios. Porque así es, no voy a estar quejando y quejando porque voy quejando. Sí, cabal, pues, hay que hacer a un lado, pues, todo eso. Sí, yo siempre estoy así. Yo no soy lo que estoy, pero ella trabaja, a mí me gusta trabajar. Ahorita me levanté aburrida porque me acosté como dos horas, me ahorró sueño. Yo también a las doce, de las once para las doce. Me dormí dos horas. Ahorita que Vicente me estaba hablando, me levanté, pero gracias a Dios ya ya descansé. No fui al servicio, pero por igual, Dios me perdón y Dios conoce la necesidad. Sí. Ya terminaron su golosina, ¿verdad? Sí, yo aquí estoy cambiando. Ya terminaron su ochenta. Sí. ¿En tu basura? Esa qué. Me llegas ciento, no hay que contaminar el medio ambiente. ¿Viste a ver? Ya. Ya se me se hizo igual, sí. Me va a ser ochenta. Porque dejarlo tirado es malo. Sí. Uno contamina. Eso lo vi, tengo un moradito ahí. ¿Cómo es que me va? Pero, por ejemplo, está aquí de cebolla. De huevo. Después mandarlo en el camión. Bolsas, sí. Después lo junte y mando, pues, para Sandra. Sí, allá hay un camión. Allá se me lleva el camión. Ajá. Pero por ahí también. Dime la vacuna de ojos de árbol porque ahí lo junte uno, la montone uno. Y a ese vuelvo a abonar la planta. Sí, eso, sí. Eso se pudre, pues. Eso sirve para otra siembra. Ajá. Y planta para sellar. En cambio, lo plástico, eso no. Porque en lugar de podrirse, pues, ahí nunca se... Nunca, ajá, nunca, nunca se pudre, pues, se podría decir. Bueno, entonces ya terminamos. Entonces, ¿están bien muchas? Sí. Sí, chenta, ¿segura? Bien, aquí. Está bueno, chenta. Sí. Bueno, mi mamá ya terminó su agua. La chenta también y hemos llegado a la parte final del video. Esperemos que les guste. Ya tomaron su agua. Algún saludo que quieran mandar porque ya... No, ¿verdad? Que Dios bendiga a la persona que nos regaló nuestro litro y que Dios les bendiga. Ay, chenta. Bueno. ¿Vos, chenta? ¿Nos vas a mandar saludos? Alguien. Salud. Yohamines. Alguien. Salud. De Genelio. Vaya. Que quede muy chenta. Bueno, ya nos despedimos porque quieren tortilla con mi mamá. Y vaya a contar tortilla. Adiós, Toto. Adiós. Adiós, chenta. Adiós. Bueno, nos vemos. Adiós.